Gracias por ver el video Este programa es patrocinado por el Consejo Regional de la Cultura y de las Artes Mi madre estudió piano y se recibió de concertista, después se casó Entonces la infancia nuestra, nuestra digo yo porque yo tenía un hermano melliza Fue arrullada por el piano a toda hora Bueno, literatura y todo y la cultura alemana que se manejaba en casa Se hablaba alemana además, nosotros debíamos hablar alemán Entonces hubo un, yo pienso un estímulo bastante de amplio espectro Teníamos una tía que pintaba, pintaba flores Alguien me enseñó a colocar colores en la paleta y avante Y así me largué Entonces yo empecé a coger el morbo Lo siento de esa actividad febril Que es tratar de captar luces y colores Y formas y texturas en la tela Creo que fue el año 53 Iniciando cuando en abril presento mi primera exposición En el sótano de la Sociedad de Arte De la Ciudad de Concepción En la antecámara de Edmundo Budenberg Me encontré un caballero con unos relantes Que era Julio Canes Un caballero muy joven, era joven pues Y yo era más joven todavía Entonces yo lo invité a mi exposición Porque yo estaba solicitando las llaves del sótano Había presentado mis obras, una comisión Y dos o tres días después yo me presentaba Por primera vez al público de Concepción Entonces lo invité Y él me invitó a hacer a sus cursos de pintura De dibujo y pintura Que él iba a empezar dos semanas después O en el mismo tiempo De mi exposición En la sala de la Sociedad de Arte Ahí en Víctor Lama con Rengo Yo había pintado óleos sobre papel aceitado Sobre tela Unos bastidores que yo mismo me preparaba Algunas marinas del Araquete Algunos temas campesinos En las cercanías de Copiulemo Donde mi padre tenía un campo Con casi 50 años de aporte a la pintura Y el desarrollo cultural de Concepción Eduardo Meissner no solo es pintor Sino que además músico, académico, literato y odontólogo Yo creo que uno es capaz de desarrollar una serie de aptitudes Y después uno se irá polarizando La odontología es una rama de la medicina Con muchas implicancias también de manejo manual De dominio manual Y de algún modo relacionado con Con una cierta información acerca de la estética facial Más que estética, de la cosmética facial De la armonía facial Pero bueno, la música no tiene nada que ver con la odontología Y muy poco que ver con la literatura Entonces son aspectos de la potencialidad implícita del ser humano Entonces yo estaba Desde que yo estaba ya en tercero de odontología Cuando empecé a asistir a las clases expertinas En la sociedad de arte Yo a las seis me iba y me quedaba dos o tres horas dibujando con Julio A partir de 1950 Comienza su formación como pintor Seis años más tarde Y paralelo a sus estudios de odontólogo Eduardo Meissner es becado para realizar un doctorado en Alemania Una vez que concluye esta etapa Parte a la Escuela de Bellas Artes de Viena Para continuar sus estudios de gráfica y pintura Pero a la primera de cambio Ya yo con mi doctorado en el bolsillo Yo me largué a Viena A estudiar pintura Yo había mandado unos dibujos Que había hecho pincel Bajo la técnica Bajo la... Es decir, en la técnica de Julio Escámez Muy renacentista Así, muy puntilloso Y había sido recibido En la Academia de Bellas Artes de Viena Como alumno regular Es decir, como alumno visitante Estuve un poquito como... A ver cómo podríamos decirlo Como fuera del ámbito de la proyección profesional Y vuelvo a Chile Y después vuelvo a Chile Porque ya no pude prolongar más esta... Esta... Esta escapada al mundo de las artes En 1965 Y con una muestra de grabado oriental Gana el Premio Municipal de Arte y Cultura de la región Trabajo que desarrolló aplicando los conocimientos adquiridos en Viena Con eso ya me sentía yo Grabador, artista Uy, claro No, fue un lindo premio Bien festejado Y fue por la gráfica Por la exilográfica A la manera japonés En 1972 Junto con iniciar la docencia En la Escuela de Arte De la Universidad de Concepción Es invitado a participar De la fundación De la Escuela de Arquitectura De la Universidad del Bio Bio De donde hoy es profesor emérito Y fue muy importante para mí El haber aceptado Este llamado En la cual Mire, y que es fascinante Es fascinante montar una cátedra Una asignatura Además que es un acto de libertad Creadora Porque uno no tiene ningún profesor Que le indinga las cosas Uno no tiene ninguna organización ya realizada En la cual uno tiene que entrar A formar parte del equipo En la cual los códigos están consagrados Uno impone pues Y propone Esto es lo que yo propongo Para esta asignatura Porque se me ocurre Eso es muy Eso es muy vivificante El Jardín de Clinsor El Mago Es la obra que le permite obtener En 1976 El premio Aurelio Lamas En el primer Salón Sur Del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile Empecé a hacer unos cartones Y empecé a descubrir La alta simbología Y de la fe Entonces yo quería Volver un poco a las raíces A las raíces de la condición Del pintor que empieza a nutrirse de nuevo En la flora autóctona En el paisaje autóctono Meissner viaja a conocer a Montañola El Jardín de Clinsor Maravillado por su belleza Describen unas líneas de una carta Los encuentros vegetales me llenan de encanto Prolifera las formas puras Las semillas de simetría rotunda Las secuencias de pequeñas esferas de jade Nosotros estuvimos recordando El auténtico jardín de Clinsor El mago que es el jardín botánico A los pies del balcón de Clinsor Y en la casa Camusi Que nosotros recorríamos Llovía cántaros Y bueno Fue una aventura Que yo la tengo consignada En unas crónicas Que aparece Por ahí está Obviamente los espantamájaros también Son personajes de los jardines Y son como reminiscencias De la forma humana Fue un paso entonces de nuevo Al retorno A la antropometría O a la antropología Y luego viene mi última época En que aparecen los esqueletos Los esqueletos también Son un intento de recuperar La figura humana En mis pinturas En una persistencia En la pintura de Caballete Ya en una época En que la parte experimental El manejo De las cualidades De la forma visual Irrumpe En una serie De acciones De arte De conceptualizaciones Y de abandono progresivo De la pintura de soporte Aparece un día Ya en una reclusión Necesaria La audición De un De un cuarteto De Schubert Que es La muerte y la doncella Con un tensionamiento Ahí de cuerdas Pero feroz Yo estaba Parece En un estado Particularmente sensible A captar Este tipo De inflexiones Entonces yo me imaginé Pero como poder Pintar ahora Con la misma Intención O tensión De un Cuarteto Schubertiano Escúchenlo Y verán Cómo ahí Se aglomeran Las tensiones Y los hago Interpretar Un cuarteto Los hago Hacer música La muerte y la doncella Bueno Posiblemente Después tengo también Entonces Aparece la doncella Aparece la muerte En Alemania Conoce a Rosemary Prim Su compañera Hasta el día de hoy Y con quien Tiene tres hijos Tener hijos Es una de las cosas Más Más increíblemente Fascinantes Que hay Claro No hay duda Que es un regalo De cierre Especialmente Las hijas Que no quiero hablar Nada en contra De los varones No Ahora Las hijas Y las nietas Yo creo que La satisfacción Más grande Es una satisfacción Cotidiana Que uno tiene De estar Realizando El A ver El camino Que uno ha elegido O que uno ha Reconocido como tal Yo creo que Yo creo que Esa es una gran satisfacción Yo creo que Nosotros estamos En este pícaro mundo Para cumplir Con una función Determinada Una etapa De aprendizaje Una secuencia Consecuentemente Realizada Y uno tiene que Reconocer también Donde uno quiere actuar Y donde tiene que actuar Eduardo Meissner Es enfático Y asegura Por su experiencia Que Concepción Tiene un futuro auspicioso En el área De la cultura Y las artes Pero claro Y el que habla Del pasado Pero cuando hemos tenido Un esplendor De las artes O un desarrollo De las artes Más activo Más dinámico Que ahora Más potencialmente rico Que ahora Nunca pues Nunca No vamos a experimentar Una involución Y tendríamos que desarrollarnos Ahora De acuerdo a los ritmos De la globalización Será Entonces nuestros proyectos Tienen que ser internacionales Después No pueden ser Pequeñamente provincianos Y acotados A nuestro estado actual No Tiene que Traspasar Los niveles Pero tiene que ser Si estamos en la era De las globalizaciones Tenemos que Pensar entonces En grande ¡Gracias! Este programa Es patrocinado Por el Consejo Regional De la Cultura Y de las Artes Mi Corazón